Música Pasando María Grande Como quien va pa' segunda Allí están las cuatro bocas Dos caminos que se cruzan Se agarra pa'l lado del sur Entre montes y cuchillas Lo encontrará Alberto Baca En estancia La Serrina Capataz y buen paisano Conocido en el lugar Ponderado de lo poreti A paso el espirillar Hombre así quedan pocos Chama mesero y amigo Sabedor de muchas cosas De los campos de Entre Ríos En Taboz y Estación Sosa Y allá por Pueblo Cabrera Conocen de su bondad Habilidad y destreza ¡Suscríbete! 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 No importa que sea usted extranjero Por esos caminos de mi caragüí Los seis bales rojos florecen en ramos Lleguen a mi suelo, verán como estamos No hay tierra más linda que la guaraní Subiendo la loma se va el rancho mío Rodeado de chingas y verdes pitagas Los blancos corderos saltando en la manga Y años y sauzales llorando en el río Rodeado de chingas y verdes pitagas La isla me ha dado el rancho El río nutre hay pescado Los tres éramos unidos Ahora somos enemigos porque me han desalojado No cambio por mi canoa, vagón de ferrocarril Ahora sí estoy en la vía Todas mis cosas perdidas Oh destino, añame en mí En cuanto bajen las aguas Qué distinto para mí De mi rancho ni los postes Ya macando camalote La cuna de mi gurí Y me topo a la canoa Boca abajo entre las chingas He de jinetearlo al río Castigando todo el tiro Para que deje por siempre A sus malditas crecidas Música 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 Porque al no ser arrogante sencillo voy adelante Con paso firme y arrasante vamos luchando con fe También lo digo en plural mi querido litoral Que no ha de ser muy difícil tampoco fácil lo sé Siguiendo huellas gigantes del querido chamamé Música 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 Ayer preparé mi apero y aliviané el doradillo Es que en el sol mis ponchillos y a mis botas las nutré A María Grande me iré bien tempranito el domingo Hay carreras y mi pingo es bastante licherón Música O ve mi sueldo de peón que aunque el cordillo es muy bravo Le jugaré al doradillo hasta el último centavo Música 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 Al pintar la madrugada al puesto le dije adiós Mi alma se acongojó al darle mi despedida En el que quedó mi vida y toda mi esperanza Mi montado y mi amada que nunca lo suele ver Hoy salgo a padecer a rodar los extraños Por culpa de un desengaño que me dio aquella mujer Ella si que fue mi amor y mi esperanza en esta vida Que la flor del alma mía y que ha perdido su dolor Música Mi corazón destrozado hoy le da mi despedida Por culpa de usted querida al puesto le dije adiós Mi condición de varón es estar siempre en la estancia Agrega algo de peón por jugarme con dos cartas Hoy salgo a padecer a rodar los extraños Por culpa de un desengaño que me dio aquella mujer Ella si que fue mi amor y mi esperanza en esta vida Que la flor del alma mía y que ha perdido su fulgón Música 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 En la loma de mi pago yo corté la más linda margarita con primor Y a la virgen del pueblito la llevé pa' que ella me jurara del amor Porque sabe yo ando triste y ha de ser por la moza del puestero Nicanor La vi en la tranquera una tarde muy hermosa y como un guaricho me ha dejado el corazón En mi alazán bajando voy todas las tardes con el afán de este amor lleno de alarde Y al recortar flores de amor para llevar Tanto rosa margarita que ayer la lomita yo sabré cortar pa' mi ilusión Hasta el alma vendería y lejos me iría a morir por vos Música En mi alazán bajando voy todas las tardes con el afán de este amor lleno de alarde Y al recortar flores de amor para llevar Tanto rosa margarita que ayer la lomita yo sabré cortar pa' mi ilusión Hasta el alma vendería y lejos me iría a morir por vos Música 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 No pregunto cuántos son Música 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 Es el mismo acordeón que tantas veces dejó el centro del pueblo y sus barriadas Música 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 No te pierdas Traveles amarillento, guardado de tantos años viejos sueños enterrados parecían sepultados para siempre en el recuerdo pero que hoy justamente al hallarlos otra vez hay un sobre con tu letra y una marchita violeta que ya nunca olvidaré Música 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 De tanto arrastrarte por esos galpones de tanto enredarte con el cuatro tientos ya fuiste perdiendo el lujo de antes y los apesuñas de los animales te fueron dejando tirador sin fleco a mil cicatrices que hoy te acompañan y esa marca injusta que bandió tu cuero muestran a la clara que en tu larga vida hubo muchas penas y poca alegría al igual que el lencho que yo llevo adentro Música 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 Aquella tarde de sol Música 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 Lleno de dicha y placer Hoy llegando a la estación Y esos ojitos llorosos Hoy lloran de emoción Mi angustia y mi soledad Se quedará en el olvido Solo olvidará el amor En este suelo querido Muy largos fueron los días Que vivía en tierra alejana Sin descanso en trabajar Y el horario y mi bien Que llorando fue el de progreso Fue mi única picada Por cumplir y mi juramento Ya que nunca me olvidé Música 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 El patio en el rancherío Y la fiesta está que arde Perdónenme Perdóneme Perdóneme don Romualdo Yo faltaría a mi trabajo Pero ni nunca en el baile Y doña Eusebia Centún Que me baile de costado Que yo golpeando el pingüelo Le iré rastrillando el suelo Al bailar el escobillado Música 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 Música